¿Qué significa el casco seguro? Como dicen vulgarmente, quita multas para que no tengan ninguna situación, pero créamelo amigo motociclista, antes de todo esto es la seguridad de cada uno de nosotros, el hecho de contar con un equipo de protección personal adecuado para circular, créamelo que no está por demás. ¿Por qué? Por las situaciones de la movilidad y las condiciones que también al manejar ofensivamente, no la defensiva, ofensivamente, generan ese tipo de percances viales. Y como ENDE no tiene ninguna protección un motociclista, entonces créamelo que el tener un casco certificado ayuda a minorar los daños que posiblemente puedan tener en un siniestro. Estamos en pláticas, todavía no tenemos el día exacto, pero estamos en pláticas para poder fomentar estas pequeñas reuniones referente al uso correcto del casco. Efectivamente.